Segundo bloque de rugir de motores, nos metemos ahora nuevamente en todo lo que fue la actividad del día domingo con la tercera fecha del campeonato regional de trepada con el pie centro de Anfune, lo vivimos de esta manera. El rally de Anfune, bueno decíamos, comenzaba la mañana del domingo con un sol brillante, con un sol hasta abrazador con una temperatura alta para la media del otoño, porque realmente era un clima prácticamente de verano con una brisa que corría desde el sector noroeste y que de alguna manera le daba un toquecito muy especial a esta mañana del domingo. Por supuesto los pilotos, nueve de la mañana con cero, tres minutos, comenzaba la prueba especial el número uno, donde comenzaban de alguna manera todos los pilotos a desandar, algunos ya comenzaban a quedarse a la vera del camino, porque claro, decíamos, era un camino, la primera especie era muy difícil en cuanto a la tecnicidad que tenía el mismo, rápido, con caminos bombé, con muchas, muy duros, es decir, que los transformaban en un escenario muy hostil para los pilotos, la prueba especial número uno. La prueba especial número dos también, eran 10 kilómetros extenuantes, porque comenzaban en ascenso, luego venían en ascenso con un descenso muy trabado y que hacía que los pilotos vayan respetando cada uno de esos trabados y que, por supuesto, como decíamos, la indocilidad de los caminos de Danfones, no hay que faltarles el respeto. Y por supuesto, fueron pasando la máquina, se fueron dando los diferentes especiales con diferentes resultados para algunos pilotos. La gran decepción para toda la Grey de Cruz del Eje fue, primeramente, el abandono del Angelito González, que de alguna manera venía debutando y que de alguna manera estaba cumpliendo una tarea mucho más que importante en esta competencia. En el primer especial hizo un muy buen tiempo, estuvo en el cuarto lugar, luego en el segundo especial venía con un ritmo de carrera muy, pero muy particular. El Ángel navegado por su hermana Noelia venían haciendo una gran tarea en su carrera debut. Lamentablemente, allí, precisamente, frente mismo de nuestra cámara, allí que estaba Tito Luna, venían a alta velocidad en un camino duro, un piso bastante duro, e ingresan a un sector que hay mucha arena y allí el palier del sector izquierdo, de su máquina del 128, dijo basta. Se cortó y allí quedaron todas las esperanzas del piloto cruzelejeño, de este joven piloto cruzelejeño que venía a hacer sus primeras armas en Danfones. Lamentablemente, entonces, el Ángel quedó con las ganas de terminar la competencia, pero muy promisorio el debut del Ángel González. Creemos y estamos convencidos que va a ser uno de los grandes protagonistas de la clase A5, el que va a estar metido siempre en la pelea y creo que se van a dar grandes luchas y grandes peleas con los pilotos de punta de la A5, llámese Federico Aquitapaz, llámese Franco Drudi, llámese Claudio Moreno y también, por supuesto, José de Aparte. José de Aparte, otro que también se sufrió una gran decepción en el segundo especial de la jornada, cuando iba finalizando ya la competencia de este segundo especial de la jornada, se distrae porque ve un vehículo que estaba tumbado allí, que era precisamente la máquina de Pablo Conti, el Volkswagen Gol, lo ve a la vera del camino tumbado, aparentemente se desconcentra y a los pocos metros también él tumba con su máquina y eso lo deja a la vera del camino y le hace perder muchísimo terreno en cuanto al campeonato porque en el campeonato estaba en el segundo lugar, en el primer lugar compartiendo con Federico Aquitapaz. Y ahora con el abandono aprovechó Federico Aquitapaz como para consolidarse en la punta de la A5 y José de Aparte perder terreno y que por supuesto tendrá que salir a recuperarlo allá en junio cuando se dispute en Villa Carlos Paz. El otro crucelejeño que no la estuvo todavía consigo, tuvo que también abandonar producto también de un problema en su máquina, fue Juan Carlos Barrio Nuevo, que no terminó la competencia. Finalmente el único crucelejeño de toda la legión de crucelejeño que terminó fue Raúl Toranzo que terminó allí en el décimo tercer lugar de la clase A1, con una tarea allí pareja, una tarea que lo lleva al auto como que va aprendiendo. Todavía se toma su tiempo para aprender Raúl y bueno, me parece bien. Ha comenzado, recordemos, debutó el año pasado y sigue aprendiendo. Él sabe que tiene que aprender, que todavía no le tiene que faltar el respeto ni al auto ni a la máquina y es por eso que va a un ritmo parejo tratando de ir paso a paso en cada una de las carreras. Va creciendo de poco y de alguna manera también no hay que restarle mérito porque hasta el momento no ha abandonado ninguna competencia, siempre ha estado allí peleando, siempre ha estado llegando y eso es realmente mucho más que meritorio para el piloto crucelejeño. Por su parte, la tarea del Rulli Juárez con Ledesma también, con muchos problemas, con muchísimos problemas en su máquina, también lograron hacer una aceptable presentación en cuanto a este rally de Anfunes. Mientras que el representante Lucho Bosch de Quilino también tuvo una aceptable presentación allí prácticamente en su propia casa, prácticamente allí en el patio del fondo de su casa para denominarlo de alguna manera. Allí también anduvo Lucho Bosch llevando bien arriba la representación de su querido Quilino y que por supuesto hubo muchos seguidores de Quilino allí en la competencia de Anfunes. De esta manera fue desarrollándose lo que fue la tercera fecha de este campeonato regional de trepadas y vamos de alguna manera a repasar cómo fue la clasificación final clase por clase, el podio de cada una de las clases. En la categoría de los Fuerzas Libres, Martín Rodríguez, navegado por Guillermo Rodríguez, con el arenero, terminó primero. En la segunda ubicación fue para Diego Martínez, la máquina número 2, navegado por Roberto Martínez. Y la tercera ubicación para Gabriel Molina, navegado por Franco Ramírez en la categoría de los areneros. Ese fue el podio. En el podio en la clase A1, José Fizoñi, navegado por Edgardo Peralta con el Volkswagen Gol, fue el gran ganador de la clase A1, en el segundo lugar estuvo Alejandro Lario, navegado por Pablo Acarasto con el Renault 18. La tercera ubicación, el último escalón del podio, fue para Marcos Maciti, navegado por Carlos Gorocito con el Renault 18. Mientras que en la clase A1, el gran ganador de esta competencia fue Enrique Micolini, navegado por su hermano Sergio Micolini con el Fiat Siena. La segunda ubicación fue para el piloto de Córdoba, capital Miguel Fontana, con el número 10 en sus laterales, navegado por Gisela Giomanati, con el Volkswagen Senda. Y la tercera ubicación, en la N1, fue para Román Grandene, navegado por Agustín Degano con el Volkswagen Senda. Este fue el podio de la clase A1. Buscamos el podio de la N2, el ganador fue Ramiro Torres, navegado por Hernán Echeverría con el Volkswagen Gol. La segunda ubicación para Pablo Capellade, navegado por Alejandro Fontán, con el Fiat Palio. La tercera ubicación para Romero Maximiliano, navegado por Eber Cervera con el Chevrolet Corsa. Ese fue el podio de la N2. Y el podio de la A5, el primero Claudio Moreno, con el número 1 en sus laterales, navegado por Lucas Maldonado, con el Fiat 1. El segundo lugar para el Fiat Regata de Federico Aquista Pace, navegado por Juan Pablo Reinaudo. Y la tercera ubicación para la máquina número 18, el 147, número 18, piloteado por Franco Drudi, y navegado precisamente también por su mano Matías Drudi. Ese fue el podio de la clase A5. Y precisamente en este podio, en la clase A5, el que se consolida en la punta es Federico Aquista Pace, mandando más que nunca en la clase A5. Ahí estuvo todo lo que pasó el sábado, todavía nos queda, nos queda un poco más lo que pasó el domingo, perdón, todavía nos queda un poco más, lo vamos a seguir disfrutando, espérenos hasta el último bloque, porque en el último bloque seguiremos disfrutando de más imágenes de lo que pasaba con la tercera del campeonato regional de trepadas allí en Dianfune. Se viene también una nueva fecha de este regional de trepadas que va a ser en la ciudad de Villa Carlos Paz el 10 de junio. El 10 de junio ya está confirmada la fecha para Villa Carlos Paz y con una particularidad, se puede dar también algún prime en asfalto que se está definiendo en estos días a ver cómo va a ser la modalidad de este rally en Villa Carlos Paz. Hacemos una nueva pausa de nuestro programa, luego de la pausa seguimos con más información de todo el automovilismo a nivel nacional y por supuesto también a nivel regional.